¿Cómo convertir la gráfica en la función cuadrática? La gráfica en la función cuadrática tiene un término cuadrático, ves A por X cuadrado más B por X, que es el término lineal, más C. Mirá cómo es la canónica. La canónica es A por X restado el eje de simetría al cuadrado más la ordenada del eje de simetría. Y la factorizada es A, siempre está presente, por X menos una raíz por X menos la otra raíz. Bueno, empecemos con esta. La vamos a escribir en factorizada y en polinómica. Mirá, ¿qué datos ves vos acá en esta gráfica? ¿Ves las raíces? Sí, las raíces es, acordate, donde la función corta el eje de las X y la corta en menos 1 y en 3. Quiere decir que la puedo escribir en forma factorizada. Y o F de X, como le quieras poner, a mí me da lo mismo. Es el coeficiente cuadrático por X restado una raíz. Acordate que la raíz es donde la gráfica corta el eje horizontal. Bueno, X menos menos 1. X menos menos 1. Claro, eso es X más 1. Ahí acabo de colocar X menos menos 1. Y luego multiplicado, X menos 3. Ahí tenés la... ¿Ves? X menos una raíz por X menos la otra raíz. Lo que no conozco es el coeficiente cuadrático. Bueno, pero eso no es problema. Para conocer el coeficiente cuadrático, ¿sabes lo que necesitas? Un punto. Un punto. Y acá lo tenés. Justamente tenés el vértice, ¿ves? El vértice está en 1 de X y 4 de Y. Dicho sea de paso, ya que estábamos... Acá te marco, ¿ves? El X del vértice es el eje de simetría. Que está acá. Y la ordenada, el valor de Y, es la ordenada del vértice, ¿ves? Ya digo para que la reconozcamos bien, ¿eh? Acá está XB e IB. Bueno, no importa que sea el vértice. No deja de ser un punto, ¿ok? Este punto, fíjate lo que cumple. Cuando X vale 1, cuando X vale 1, Y vale 4. ¿Ves? Cuando X es 1, Y vale 4. Bueno, usémoslo acá. Cuando X vale 1, acá me queda A por 1 más 1. Porque X vale 1, ¿no? Y acá 1 menos 3. ¿Y cuánto vale la función? La función vale 4. Bueno, ahí pusimos el valor de X, aquí en la X, ¿eh? Y el valor de la función en la Y. Bueno, nos queda entonces que 4 es igual a A por 1 más 1, 2. Y acá 1 menos 3 menos 2. Nos queda entonces 2 por menos 2 menos 4. 4 es igual a A por menos 4. El menos 4 lo paso dividiendo. 4 dividido menos 4. Y esto me da menos 1. O sea que el valor de A es menos 1. Bueno, sabiendo que el valor de A es menos 1, yo ya voy a la función y reemplazo aquí la A por menos 1. Fíjate que gracias a la gráfica, acá reemplazo la A por menos 1 entonces. Fíjate que gracias a la gráfica pudimos escribir la función en forma factorizada. Bueno, vamos a pasar a la polinómica. ¿Cómo? Haciendo distributiva. Nada más, mirá. Menos 1, acá nos queda X por X, X cuadrado. X por menos 3, menos 3X. 1 por X, una X. 1 por menos 3, menos 3. Todo esto falta multiplicarlo por menos 1, ¿eh? Menos 1 que era el valor de A. Bueno, acá nos queda X cuadrado, menos 3X más X es menos 2X. Y menos 3. Bueno, ahora sí, multipliquemos por menos 1 y nos queda. Que la función es menos 1X cuadrado, el 1 no hace falta escribirlo. Menos 1 por menos 2 da más 2X. Y menos 1 por menos 3 da más 3. Y ahí la tenemos escrita en forma polinómica. Ya está, factorizada y en polinómica. Bueno, pasemos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo, para que voy a borrar acá sin hacer mucho desastre. Ah, está. Bueno, acá tenés la gráfica. Mirá, vamos a escribirla en canónica y en polinómica. Fijate vos que para canónica necesitas el eje de simetría y su ordenada. Y el coeficiente cuadrático, ¿no? Acá está el vértice. ¿Ves? Este es el eje de simetría. ¿Dónde está? El 1, ¿ves? Ahí tenés el eje de simetría. Y acá tenés la ordenada del eje de simetría. Y ve, en menos 4. Bueno, entonces, tenemos el vértice. Acá también teníamos el vértice. También la pudimos haber escrito directamente en canónica. Bueno, vamos a escribirla en canónica. Y es igual a una que no conozco. Por X menos el eje de simetría. X menos 1. Esto, por supuesto, que va al cuadrado. Y después va sumado la ordenada del eje de simetría, que es menos 4. ¿Ve que está el vértice acá, no? La parábola viene así. ¿Está bien? Llegó a su punto máximo en el vértice. Bueno, ¿dónde? Menos 4. O sea que más menos 4 queda menos 4. Bueno, nos falta conocer el valor de A. Bueno, el valor de A es lo mismo que antes. Hace falta un punto. Mirá, acá está la ordenada del origen, ¿ves? Cuando X vale 0. Cuando X vale 0. Acá ves que X vale 0. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale la función? Menos 5. Eso es la ordenada del origen. El valor de la función cuando X vale 0. La ordenada del origen es donde la función corta al eje vertical de la Y. Y lo corta en menos 5. Cuando X es 0, acordate. La ordenada del origen se da cuando la gráfica corta al eje Y. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando X es 0. Quiere decir que cuando X es 0, la función vale menos 5. Entonces acá ponemos menos 5 y en lugar de la X ponemos 0. Ahí está. Bueno, nos queda menos 5. Pasemos el 4 sumando. Más 4. Y en este miembro me queda A por 0 menos 1 da menos 1. Pero al cuadrado da 1. Así que este 1, bueno, no es nada. A por 1 da A. Bueno, menos 5 más 4 menos 1 igual a A. Ya tenemos el valor de A, así que sabemos que A vale menos 1. El coeficiente cuadrático lo podemos reemplazar tranquilamente en nuestra expresión canónica. Y ahí nos quedó el menos 1 que no hace falta poner. Como es un 1 no hace falta escribirlo. De componer menos alcanza. Bueno, vamos a desarrollar esto. Acá tenés o binomio cuadrado, si te acordás. Y si no hacemos distributiva. Mirá. Tampoco es nada del otro mundo. Menos es X menos 1 al cuadrado es X menos 1 por X menos 1. Acordate que después tenés este menos, ¿eh? Bueno, hagamos menos, hablamos paréntesis y empecemos. X por X, X cuadrado. X por menos 1, menos 1 a X. Menos 1 por X, menos 1 a X. Menos 1 por menos 1, más 1. Todo esto, menos 4. Acá me quedó menos X cuadrado, menos 1 a X, menos otra X, son menos 2X. Todo esto, más 1. Y a su vez, menos 4. Ahora este menos, que corresponde al valor de A, ¿eh? Le va a cambiar el signo a todo esto que está acá. Nos queda menos X cuadrado, más 2X, menos 1, menos 4. Entonces, ¿cómo queda la función escrita en forma polinómica? Menos X cuadrado, más 2X. Y acá tenés menos 1, menos 4, menos 5. Y ahí tenés la función escrita en forma polinómica. La sacamos de la gráfica en forma canónica y la hemos pasado a forma polinómica. Acordate dentro del canal listado de reproducción función cuadrática. Cientos de ejemplos vas a encontrar. Bueno, borro acá y pasamos al próximo ejemplo. Ya voy borrando la gráfica también, así por ahí nos queda un poco más de espacio que ayuda también a entender con claridad esto, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a esta gráfica. Acá está el eje de las X, el eje de las Y. Y fijate que tenés una raíz en menos 2, la otra raíz en 1 y 2 en la ordenada al origen. O sea, cuando X vale 0, la función es 2. Como tengo la raíz, se la puedo escribir en factorizada. ¿Cómo es la factorizada? La factorizada es coeficiente principal por X menos una raíz por X menos la otra raíz. Bueno, coeficiente cuadrático no lo conozco, pero X menos una raíz. Una raíz es menos 2, o sea que nos queda X menos menos 2. Menos con menos más, X más 2. X menos menos 2 me queda X menos menos 2, me queda X más 2. Por la otra raíz, que es esta, ¿ves? La raíz es donde la función corta el eje X, que es X menos 1. Bueno, para hallar el valor de A hace falta un punto. ¿Y el punto cuál puede ser? Este, la ordenada al origen. Cuando X vale 0, Y vale 2. La función vale 2. Bueno, hagámoslo. Pongamos que X vale 0, acá ves 0 más 2 por 0 menos 1. Esto nos da 0 más 2, 2. Bueno, 0 menos 1 menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. ¿Y cuánto vale la función? 2. La función vale 2 porque se elige la ordenada al origen. Pasa el 2 dividiendo, nos queda 2 dividido menos 2. Y vuelve a dar menos 1 el valor de A. Parece una constante en nuestros ejercicios que da menos 1 el valor de A. Bueno, ya tenemos el valor de A, así que lo podemos reemplazar aquí en la expresión factorizada. Ponemos menos 1 que nos dio A. El 1 no hace falta escribirlo, ¿eh? Yo lo puse ahora, pero con poner menos se alcanza. Bueno, ¿cómo pasó polinómica? Y haciendo la distributiva directamente, dejamos el menos 1 aquí y empezamos. x por x, x cuadrado, x por menos 1, menos 1x, 2 por x, más 2x, 2 por menos 1, menos 2. Y ahora nos queda menos 1 por x cuadrado, acá te quedó 2x menos 1x, eso es una x positiva y menos 2. Y ahora distributiva con el menos 1, nos queda menos 1x cuadrado, no hace falta que olvide el 1, menos 1 por x, menos x, menos 1 por menos 2, más 2, y ahí nos quedó escrita en forma polinómica. Bueno, vamos al último ejemplo, vamos al último ejemplo. Para el último ejemplo vamos a escribirla en canónica y en polinómica. A ver, para canónica, acá te lo escribo grande, la función en canónica tiene coeficiente cuadrático por x menos el eje de simetría al cuadrado, más la ordenada del eje de simetría. Bueno, acá tenés el vértice, acá estás viendo el eje de simetría, la recta vertical que parte a la parábola a la mitad. Ahora, ¿por dónde pasa? Por 2, xb vale 2. Entonces me queda, ves, igual a a por x restado 2 al cuadrado, más la ordenada del eje de simetría, que acá la estás viendo ubicada ¿dónde? En 3. Ahí tenés bien las coordenadas del vértice. 2 para la x, 3 para la y. Y ahora para hallar a necesitas un punto, bueno, acá está el punto, la ordenada del origen, en el eje de las y. La ordenada del origen es cuando x vale 0, que y vale 7. Bueno, entonces acá en y pongamos 7 y en x pongamos 0. Ahí está. Pasa el 3 restando, 7 menos 3, me quedaría, igual a a por menos 2 al cuadrado, que es 4 positivo. Acordate que al cuadrado da positivo. 7 menos 3 es 4, que pasa el 4 dividiendo este 4 y me queda que a vale 1. Listo, ya sabemos que a vale 1. El coeficiente cuadrático vale 1. Bueno, vamos a reemplazar el coeficiente cuadrático, que ya sabemos que vale 1. Acá lo vamos a reemplazar. Bueno, como es un 1 positivo, lo escribo simbólicamente, pero la verdad que no juega para nada. Vamos a pasarlo esta escrita en forma canónica, vamos a pasarla a polinómica. ¿Cómo hacemos? El 1 ya no lo escribo más. x menos 2 al cuadrado, x menos 2 por x menos 2. Y a esto hay que sumarle 3. Bueno, empecemos, a ver. x por x, x al cuadrado. x por menos 2, menos 2x. Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por menos 2, más 4. Y más 3 al final, ¿no? Bueno, nos queda entonces, igual a x al cuadrado. Menos 2x, menos 2x, menos 4x. Y 4 más 3, más 7. Y ahí está escrita en forma polinómica. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. dudas, preguntas, consultas, me las mandas al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.